Historia. Su origen se remonta a la edad de bronce junto con el pastor de los Pirineos. Hoy en día es en Francia donde tiene su localización. Debe su nombre a Aubrey de Montdidier, el propietario de uno de los primeros perros pastores de Brie. Se sabe que esta raza acompañó a personajes históricos como, Carlo Magno, Napoleón, y Everson. Esta raza fue reconocida, después de haberla optimizado con cruces de Béauce y Barbet, en la exposición de París de 1863. Características generales. Perro rústico y de largo pelaje, es bien proporcionado y atlético. Con un carácter muy equilibrado es de fácil adiestramiento ya que posee una excelente memoria, haciéndolo muy útil para requerirle tareas concretas. Óptimo para guardar la casa y muy bueno y adaptable en la convivencia con los niños. Requiere de largas caminatas y vigoroso ejercicio. Color. Es válido cualquier color a excepción del blanco. Pelo. Lacio pero ligeramente ondulado. Muda la capa interna, por lo que debe ser cepillado a menudo. Cabeza. Fuerte y alargada con un stop marcado. Ócico ancho y romo de color negro. Ojos grandes de expresión vital y despierta su posición respecto al cráneo será horizontal. Orejas de implantación alta, pueden ser cortadas, llevándolas, de esta forma estiradas. Si no se cortan irán pegadas al cráneo, con una longitud proporcional a la mitad de su cráneo. Cuello. Musculoso y fuerte. Cuerpo. Más bien ancho con el lomo recto y un poco redondeado. Patas. De estructura ósea compacta y musculatura fuerte. Cola. Sin cortar, con mucho pelo y de implantación baja. Pies. Fuertes y redondos. Almohadillas duras y uñas de color negro. Longeridad. Entre 12 y 13 años.